A través del diálogo con la profesora Graciela Rizzo, presentamos Mecenas House. Mecenas House es el lugar donde en forma relajada, en forma seria también, es posible hacer las dos cosas. Se puede aprender a hablar inglés, se puede aprender a manejarse en forma escrita y oral en inglés. Quiero agradecerte que estés hoy acá. Hoy es uno de nuestros días de inicio. Muchos de los cursos de Mecenas House están empezando hoy, así que sos bienvenida si querés formar parte de alguno. Nosotros tenemos cursos desde 5 añitos a 99. Precisamente iba a preguntarte, ¿esto es exclusivamente para alumnos del Mecenas? Esto no es para alumnos del Mecenas. De hecho, surge inicialmente cuando se pergeña el proyecto Mecenas Centro Cultural, surge como instituto de idiomas. El colegio viene después, es parte de un segundo proyecto. O sea que tengo el orgullo de estar en Mecenas, en la parte de idiomas, en inglés y portugués, desde más años que en el colegio. Es un proyecto previo, digamos. Así que bueno, tenemos generaciones de egresadas que ya son profesoras recibidas del profesorado superior, egresados que vienen ya con su título de odontólogo, si nos dicen, mira, a mí me eximieron de la cursada y de rendir inglés en la facultad, en la UNE, justamente por el certificado de Mecenas. Y a esto apelaba yo cuando te decía que se puede aprender inglés de una forma relajada, que está cómoda, pero también con seriedad por la validación del título nuestro. ¿Qué esperan de estos alumnos? ¿Qué esperamos de los alumnitos? Hoy están empezando la mayoría de los chiquititos. Que se diviertan en principio, que descubran lo que es tener compañeros diferentes que en el colegio. Acá se encuentran de todos los colegios de Capital y del Interior. Tenemos niños que vienen desde Empedrado y desde Itatí, desde San Luis del Palmar también. Entonces es muy heterogéneo, lo cual hace a la convivencia del niño, cambia de círculo social. Y eso también es positivo. O sea, no es solamente inglés, es un cúmulo de cosas a las que aspiramos. Un niño que sea autónomo en inglés, de a poco y en su proceso, pero también que sea un niño ubicado socialmente en un entorno. ¿Hay tiempo para inscribirse todavía? Hay tiempo para inscribirse. Por lo menos una semana, dos semanas más, hay tiempo para inscribirse. ¡Gracias!